Bili Tram Tram Y que me digan a mi Yo que buscaba la calma Viene como una tormenta a encharcar de luz mi huerta Y de castillo mi cama Y que me digan a mi Yo que te he esperado un poquito A la sombra de un olivo con un mate y un pitillo Y haciendo autodefinidos Y que me digan a mi Cuando llegue a esas edades y me pregunten tú que hacías Respondas con garantía que viví todos mis días Con sus bienes y sus males Y con sus bienes y sus males Y que me digan a mi Que me digan a mi Que las distancias no importan Si de tu casa a la mía hay más de cincuenta días En barquita o la ancha motora De Córdoba que no labora Y de hoy de la frontera Que a la mía hay más de cincuenta y me digan a mi Que a la mía esta reina voy a como el equino de Troya Cuando mueve la cadera Mulatita cuando venga Mulatita cuando venga Voy a hacerte una casita de madera Para que tenga el color Por si yo de tus canes morenas Y que me digan a mi Y Cuando llegue a esas edades y me pregunten tú que hacías Respondas con garantía que viví todos mis días Con sus bienes y sus males Y con sus bienes y sus males Y un truque se yo y otro yo que se Se pochan la pera Y un truque se yo y otro yo que se Va la vida entera Y un truque se yo y otro yo que se Se pochan la pera Y un truque se yo y otro yo que se Va la vida entera ¡Gracias! ¡Gracias!